Hoy me permitiré platicarles un poco sobre los motivos que brillaron a Verónica Castro y al cómico Manuel Valdés a terminar su relación amorosa, pues como es sabido, esta estuvo llena de engaños y en algunos momentos se dice que hubo celos y violencia entre ellos. Aunado a esto, la diferencia de edades significó también un motivo para que terminaran definitivamente. Antes de comenzar, los invito a suscribirse a este canal, activen la campanita, denle like a los videos si así lo consideran. Al final de este trabajo y como ya se hizo costumbre, me permití incluir un comercial de la década de los 50's. Espero lo disfruten. ¡Comenzamos! Verónica Judit Sáenz Castro, mejor conocida como Verónica Castro, y Fernando Manuel Alfonso Gómez Valdés y Castillo, mejor conocido como Manuel el Loco Valdés, se conocieron cuando la bella Verónica comienza haciendo fotonovelas. Ya con 15 años de edad, un famoso productor se interesó por su rostro, pues consideró que era ideal para que apareciera en los programas televisivos. Acto seguido, es contratada para participar en el programa Operación Jaja, donde al final del mismo aparecía su rostro. Más adelante, comienza a anunciar juguetes y a participar en algunos sketch. Precisamente en este programa conoce al famoso cómico. En una entrevista que le realizaron a esta bella mujer, comentó que quedó flechada por este pues su simpatía la conquistó. Sin embargo, Manuel comentó que fue él quien se enamoró primero de ella. De manera oficial, el romance sucedió cuando los actores del programa Ensalada de Locos realizaban una gira al interior de la República. Cabe mencionar que esta bella mujer era parte del elenco. El noviazgo se mantuvo en secreto pues Manuel aún estaba casado con la señora Yolanda Peña. Sin embargo, el Loco Valdés se comprometió a divorciarse en el corto tiempo, pues según él ya tenían tiempo separados. De poco en poco, el romance fue evolucionando hasta que deciden procrear un hijo. Sin embargo, la actriz observa conductas extrañas del actor, pues su pasado evitaba platicarlo. Ya para entonces, la relación comenzó a tener problemas y desacuerdos, pues la actriz de sólo 21 años de edad era pretendida por algunos caballeros del medio. Situación que le generaba molestia al cómico, llevándolo a reprenderla de manera violenta. Ya teniendo algunos meses de embarazo, se entera de que el cómico, aparte de sostener algunas relaciones amorosas efímeras, tenía en su haber 12 hijos. En palabras textuales de la actriz, cito textual. Me enteré de su verdadera vida. Tenía pareja y había tenido relación con ocho parejas más. Y Cristian iba a ser su hijo número 13 que tendría. Reveló esta bella actriz en una entrevista con Elena Poniatowska. A acto seguido, toma la decisión de separarse definitivamente de Manuel. Sin embargo, éste intentó convencerla para que siguieran juntos. Pero el daño estaba hecho. Y la bella Verónica había tomado una firme decisión. El 8 de diciembre de 1974, a sus 22 años de edad, dio a luz al famoso cantante Cristian Castro, al cual lo separó de su progenitor durante muchos años, hasta que a sus 31 años de edad, por primera vez se reunió con su padre. Muchas gracias y hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.